Información que nos llega desde el Vaticano. Ahí vemos precisamente lo que habíamos dado a conocer hace unos instantes y es esta reunión del canciller César Landa con el Papa Francisco. Vemos que él está también entregando un documento importante y recordar también que se anunció la suscripción de un acta de entrega y repatriación de tres momias peruanas del periodo precolombino. Vemos en esta imagen cómo están intercambiando palabras. Ahí vemos un regalo que le han hecho al Papa Francisco por parte de la Cancillería. Estas son las primeras imágenes que nos llegan desde el Vaticano, desde este encuentro entre el canciller César Landa con el Papa Francisco. Vemos ahí un cuadro de plata con una imagen que se le ha ofrecido como regalo al sumo pontífice. Muy bien, estas son las primeras imágenes que nos llegan desde el Vaticano tras este encuentro que ha sostenido el canciller César Landa con el Papa Francisco. Bien, lo que ha trascendido es que en este encuentro se ha resaltado la importancia de la gobernabilidad democrática para el desarrollo sostenible y cierre de brechas en beneficio de los más necesitados y de ello ha dado cuenta un tuit de la Cancillería con, digamos, los ejes en los que ha girado este esperado encuentro. Recordar que quien estaba programado para tener esta reunión con el sumo pontífice era el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el Congreso de la República no le otorgó el permiso y por ello es que el canciller ha asistido a esta reunión. Para reforzar los lazos entre la Cancillería peruana y la Santa Sede podemos ver que continúan hablando. Me parece que hay una ambiental, no sé si lo podemos escuchar. Gracias. 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 Esta imagen fue problemosísima. Gracias. 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 Gracias.